Es miércoles y es momento también de aprender a cuidar de mejor forma sus plantas aquí en los tips de jardinería a través de Pomaski TV junto a la señora Fanny. Bienvenida señora Fanny. Gracias señor. Tomó agüita de remedio para los nervios, tomó esa agüita relajante porque hoy vamos a tener y necesitamos un buen pulso porque vamos a aprender a podar nuestras plantas. ¿Cuál sería la manera correcta de poder las plantitas? Para poder cualquier plantita, sea un bonsai o frutal, cualquiera tiene que esperar a que sea en la luna creciente. ¿Ya? ¿Luna creciente? Sí, en la luna creciente y tiene que podarle. De lo que sale la luna tiene tres días para podar. ¿Ya? En esos días le poda y le abona y funciona la podada. Y la podada es así. Muy bien. En cada esquinita de cualquier frutal o plantita, sesguita tiene que podarle, sí. Ah ya, o sea no tiene que ser en el filo o en cualquier lugar, tiene que ser específicamente la mitad de las hojas. No, en la esquinita, aquí en la... En la hojita, ok. Ahí. Muy bien. Eso y podar y el agüita y nada más. Muy bien, entonces agüita y la podada, todos estos consejos nosotros les llevamos aquí a través de Pomazqui TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!